Hola, buenos días, José Diego, soy Víctor de la revista 35mm, lo primero, dar una enhorabuena por la película, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Me gustaría saber qué os ha proporcionado este personaje a vuestra carrera, qué habéis aprendido. A ver, proporcionado a la carrera, no sé, digamos, siempre es nutritivo, si cabe ese término, trabajar bien, alimenticio, trabajar bien, digamos, claro, gastronómicamente hablando, quedar con el estómago lleno con respecto a la trama, al guión, al director, al actor con el que me toca trabajar. En este caso José me parece un actor brillante y me sentí muy cómodo también con Cecilia y con Georgina. Generalmente esto se dice para quedar bien. En este caso espero ser o demostrar la honestidad que siento al decirlo, porque realmente fue lo mismo que con el director y con la producción. Fue una película completa en ese sentido. Así que, muy contento. Bueno, pues aparte de lo que ha dicho Diego, que comparto absolutamente, la satisfacción de traer algo diferente al panorama, a la industria. El traer un thriller que es diferente, es un thriller psicológico en el que nuestras armas son la palabra y la inteligencia, no hay sangre, hay vino, no hay persecuciones en coche, pero sí que hay mucha ironía, hay mucho sentido del humor y hay sobre todo eso, una recuperación de este cine de género, de suspense, de los tiempos de Agatha Christie y de Hitchcock, que invitan al espectador a involucrarse en la película y a resolver este rompecabezas que David Marquez plantea. Entonces la satisfacción es traer algo nuevo, algo que el espectador le permita estar atento a la pantalla y con una sonrisa, además, aunque hablemos de crímenes. Y por curiosidad, cuando leísteis por primera vez el guión, ¿queríais hacer el personaje que interpretáis o os gustó más el contar, por ejemplo, a ti el de J y a ti el de Leo? ¿O estabais a poco de decir, este es el que yo quiero, me gustaría hacer? Yo sabía lo que pasa, que yo admiraba tanto a Diego antes de leerlo, que cuando lo leía y leía las frases de Leo, digo, esto lo va a hacer Diego, digo, esto lo va a hacer como Dios, claro, será que no me planteé siquiera la posibilidad de pasarme al otro lado. Dije, te ha tocado aquí, este te ha tocado el niño, el pobre niño rico, defiéndelo. Sí, sí, a mí me pasó lo mismo, tan enfocado en el personaje y tenía tanto trabajo por hacer con ese personaje que no pensé en hacer el otro, ni mucho menos. Es algo que podríamos hacer si se llevase a teatro, que nos lo han preguntado en algún momento y decíamos, y estaría bien, de verdad, una semana hacer Leo y el otro J y cambiar personajes, sería como ejercicio interesante. Sí, sí. El director me ha dicho que hay cinco películas que él es el, tanto él como Rafael, son las que utilizaron para escribir el guión, que eran Las Diabólicas, La Soga, La Trampa de la Muerte, Misery y La Huella. Intuyo que las habías visto ya muchas veces, ¿las habéis revisto para plantear el personaje o de dónde has sacado la fuerza del personaje? En mi caso no, en mi caso tengo mucho cine visto y a veces los títulos se me equivocan, ninguno a otro. Sí me vienen imágenes cinematográficas y el perfume del género que vamos a abordar, pero no vi específicamente para empaparme de eso. Yo sí revisioné alguna, La Huella me la volví a ver, pero aparte me apasiona, me vi La Soga otra vez también, que La Soga, de Heisco, que era en un plano la película, ¿te acuerdas? Claro, claro, sí, sí, esa la vi, sí, sí. Pero bueno, sí, algo vimos. Y luego, me gustaría preguntaros, ¿qué lugar creéis que tiene la envidia en la vida? La envidia. La envidia, porque creo que... El resentimiento, son sentimientos humanos que son negativos y hay que tramitarlas, hay que ser consciente de que uno las tiene y digamos, al hacerlas conscientes, ahí me pongo en psiquiatra, al hacerlas conscientes se ablandan, se ablandan porque tomás perspectiva y la ves, pero creo que son humanas y tienden a obstaculizar cualquier actividad que uno realice. Sí, sí, eres inherente al ser humano, la envidia, ¿no? El secreto está en como sepas agarrar y frenar a ese caballo desbocado que es la envidia que te puede llevar, no te puede llevar, siempre te lleva a malas situaciones, está claro. Luego, en la película se trata, básicamente, bueno, mucho el tema del anonimato, ¿no? Del querer quitarse una máscara, que siempre se dice, ¿no? Todos tenemos una máscara. En vuestro caso, que sois grandes actores reconocidos, ¿os gustaría quitar, os ha gustado quitar la máscara o os gustaría permanecer más en el anonimato? No, no, a mí yo estoy contento con la máscara, no con mi forma física con la que tengo unos problemas tremendos de espejo, pero con lo que soy, con lo que me... Está muy ligado a los personajes que hago, no, 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 la persona que me conoce no me conoce porque tuve problemas personales, gracias a Dios, sino que me conoce por los personajes que voy haciendo y en ese sentido estoy bien. Me pasa exactamente igual, ¿no? Aparte, yo soy muy feliz de cómo me va en la vida y noto además que la gente no hace más que tratarme con mucho respeto, darme siempre una energía positiva y una ilusión de la que yo me cargo y esos actores que empiezan, no, necesito mi intimidad y tal, pero si es que a mí me gusta agradecerlo y no lo llevo nada mal, me gusta. Esto lo preguntaba justo porque hubo ahora una polémica, hace nada, de una cantante que escribió un mensaje diciendo que tenían que respetar la intimidad de ella, que no estaba bien eso de ir a pedirles fotos y estaba en algún restaurante y viendo la película dije, les preguntaré a ver si ellos... Eso va con el cheque, eso va con el tal, eso es parte de nuestro juego, ¿no? Claro, claro. Sabes, ya está, hay que aceptarlo y saber, yo he sido capaz, yo he tenido que estar con situaciones terribles, de que ha muerto algún ser querido y me viene alguien y me dio una foto y no me cuesta, es parte de mi trabajo ponerme ahí al lado, tardo menos en hacerlo y luego encima además me llevo eso, me llevo toda esa energía positiva que da la gente. Y luego en la película también se trata el tema del éxito y el fracaso, creo que es como uno de los centrales, ¿cómo lo gestionáis vosotros? ¿Qué creéis también que es más fácil de gestionar? Porque parece que puede ser el éxito, pero... No, bueno, yo creo que el éxito bien gestionado es más agradable que el fracaso bien gestionado, pero la cuestión está en la buena gestión, en la buena gestión. Claro, el éxito fracaso está claro que el éxito, pero no te emborraches de éxito y no... Tampoco te emborraches de fracaso. Sí, tampoco, tampoco. En eso, en los deportistas son... Si vos lees las declaraciones de los deportistas muy exitosos, los futbolistas muy exitosos, a mí me ayudan generalmente, ¿viste? En cómo se plantan, en cómo viven cada partido, cómo tratan cada partido en el aquí y ahora y tratan de hacer... Se olvidan de lo anterior y lo único que importa es lo que están haciendo y las ganas con las que encaran lo que van a hacer. Ahora que lo has dicho, esta no la tenía pensada, pero el aquí y el ahora, se dice mucho del actor de estar presente en el aquí y el ahora. ¿Vosotros como actores, soy doctor de este método del aquí y el ahora o cómo se empapáis de las energías de los personajes? No sé si lo he dicho bien. No te he entendido bien. El aquí y el ahora es de cuando estás haciendo una escena, tienes que estar presente aquí y ahora. Sí, bueno, sí, aquí y ahora, pero no le trajes la luz al compañero, ni te toques, o sea, trabaja con la técnica, pero con eso llevamos tiempo trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí y ahora con él... Porque hay actores que están, no, es que me he olvidado de esto. No te olvides porque me has tapado el plano, coño. Eso, vete a hacer teatro, haz teatro. Y entonces sí, entonces sí, vale, el aquí y el ahora, pues una ceremonia en vivo que está saliendo y da igual, pero en cine hay una técnica que hay que respetar. Por eso lo he preguntado, por eso justo lo he preguntado. Y bueno, ya la última, porque ya se me acabará el tiempo, reiteraros la enhorabuena, que os vaya muy bien y un saludo para los lectores de la revista 35mm, animarles a ir a ver vuestro nuevo proyecto. A la revista 35mm los animo a que vengan a ver Puntos Suspensivos, una película muy, muy buena. Diferente y os va a entretener. A la revista 35mm los animo a que vengan a ver Puntos Suspensivos,